mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí un nuevo programa aquí en contra cultura news el espacio en formato podcast donde solamente obviamente está el audio en un podcast para que puedan ponerse al día de hoy con las principales informaciones en este formato que ha sido tan exitoso que ya tiene más de 35 capítulos aquí contra cultura news así que les doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy cuando ya es martes 27 de abril del año 2021 suena esto como una película de ciencia ficción por la fecha y todo ese tipo de cosas y además por el tipo de noticias por la confusión la desinformación además que existe frente a muchos tópicos así que este programa trata de que queden mejor informados de cómo llegaron acá de presentarles diferentes noticias con diferentes visiones para que como siempre sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones así que vamos a dar inicio inmediatamente al programa del día de hoy que viene bastante recargado así que estoy seguro que les va a gustar y no se lo pueden perder el día de hoy después de este pequeño corte comercial ya volvemos quédense muy atento bueno como era la promesa ya estamos de vuelta aquí en el en este programa en formato podcast de contra cultura news es imposible comenzar el día de hoy sin entender una de las grandes cosas que están pasando detrás detrás de todas las escenas mientras hay muchas distracciones por fuera las agendas legislativas en los diferentes países están que arden mientras la gente está preocupada de otras cosas está con miedo está haciendo tratando de llevar comida a su hogar y ver viendo cómo va a subsistir a todo esto hay una agenda que está detrás de todo esto y que obviamente no aparece en los medios de comunicación a pesar de que los mismos dueños de esta agenda los promotores la publican abiertamente y son de las personas justamente más poderosas del mundo esta es la agenda que muchos de ustedes han escuchado la agenda de el reset del gran reseteo el great reset o el gran reinicio tiene que ver con esta revolución del grupo de Davos y la reconstrucción de la civilización propiamente tal y hay un artículo muy interesante por Carl Teich Rip que lo hizo también con Audrey Van der Clay Van der Clay que habla justamente de este tema y lo pone en un contexto para que todo el mundo lo pueda entender y además para poder entender las implicancias que tiene todo esto más allá de lo que aparece simplemente en los medios de comunicación que no es otra cosa que en gran medida para mantener a la gente desorientada y que no se dé cuenta lo que está sucediendo por detrás así que todo esto está muy bien documentado todo este gran restablecimiento que depende en este momento ante nosotros es una asociación público privada de carácter global que además sigue este camino místico de los sentimientos sociales, la escritura sagrada, de la política, del consenso y los profetas además autungidos de las finanzas internacionales bueno todo esto está vigilado por los sacerdotes por supuesto de la tecnología digital esto es además el sistema operativo del colectivo New Age una revolución algorítmica, tecnocrática, máxima eficiencia para la armonía gestionada y por supuesto todo esto además es por el bien común pero vamos entendiendo un poco más de qué se trata de esto porque una crisis es un evento productivo quien lo dijo? Guy de Parmelin, presidente de la Confederación Suiza ya en la década de 1970 la comunidad de estaciones de esquí de Davos de Suiza ha sido con frecuencia un lugar de reunión para las élites mundiales durante el mes de enero esto ha sido organizado por el Foro Económico Mundial una organización a la que el gobierno suizo concedió un estatus especial por supuesto y la conferencia de Davos reúne a una serie de selectos agentes del poder gobernadores de bancos centrales por ejemplo, financieros internacionales, jefes de estado líderes de las Naciones Unidas, directores ejecutivos de las corporaciones más grandes y personalidades de los medios de comunicación que están muy bien ubicados ser un hombre de Davos entre comillas generalmente significa que ha adoptado una perspectiva internacional y tiene además la capacidad de influir en los cambios a largo plazo en la cultura política y económica eres parte de un club de élite con la tarea auto ungida de dirigir el cambio global bueno, debido a todas estas complicaciones de este famoso bicho que anda en el aire la reunión anual del Fondo Económico Mundial de este año se pospuso y desde entonces se ha reprogramado con la esperanza de reunirse ahora en Singapur a finales de agosto sin embargo, la última semana de enero del 2021 aún fue testigo de un evento significativo una conferencia virtual titulada Agenda de Davos que podría ser monitoreada en vivo por cualquiera que esté dispuesto a tomarse el tiempo pero ¿qué fue lo principal de esta reunión en línea? el tema del gran reinicio que tiene que ver con lo que hemos hablado con la cuarta revolución industrial pero antes de continuar es importante además tener en cuenta que aquí en este artículo que les estoy compartiendo estamos solamente rascando la superficie de lo que ha sucedido en esa cumbre ¿y cómo podríamos hacer otra cosa? porque la Agenda de Davos duró 5 días cada uno de 10 a 12 horas de duración y la mayoría de las franjas horarias celebraron paneles de discusión múltiples y simultáneos para que se hagan una idea del calendario el primer día lunes 25 de enero tuvo un total de 29 sesiones individuales así trabajan fue una sobrecarga de información por supuesto pero también hay que decir que no todos los que participaron oficialmente estaban en sintonía con el Foro Económico Mundial por ejemplo, Benjamin Netanyahu dio una charla en la que describió cómo cortó deliberadamente la burocracia para asegurar las vacunas para el COVID asegurándose además de que su nación tuviera los suministros que necesitaba este enfoque de Bibi Netanyahu no encajaba con el consenso del Foro Económico Mundial de solidaridad con estas vacunas de actuar globalmente antes de que sus intereses nacionales después de todo, como explicó otro orador la vacuna debe ser un bien público la frase nacionalismo de las vacunas se utilizó durante toda la semana un término despectivo para aquellos que buscaban objetivos de salud nacionales por encima obviamente de la colaboración global pero hay mucho más en esta noticia del Foro de Davos otro ejemplo, por ejemplo, fue el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil Ernesto Araujo quien alentó públicamente a Estados Unidos a mantener el rumbo como superpotencia de la libertad Araujo continuó diciendo que Brasil deseaba una economía abierta basada en la libertad y señaló que esto desafiaría el surgimiento global de un creciente tecno totalitarismo no soy un gran admirador del concepto del gran reinicio afirmó Araujo y explicó que si bien generalmente apoyaba ideas como el desarrollo sostenible había un problema al gran reinicio le falta libertad y democracia la mayoría de los demás sin embargo estaban a bordo o jugando todo este juego interesante lo que dijo Araujo el presidente por ejemplo de China Xi Jinping presentado por Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial destacó la acción colaborativa debemos crear un modelo económico nuevo y global debemos abandonar los prejuicios ideológicos y seguir juntos un camino de convivencia pacífica y debemos traer prosperidad para todos es necesario un futuro compartido para la humanidad explicó esto incluiría además fortalecer la gobernanza económica mundial comprometerse con el sistema de derecho mundial de las Naciones Unidas y apoyar además a la Organización Mundial de la Salud de la construcción de una comunidad mundial de salud para todos pero ¿quién liderará este camino? pero veamos qué más hay aquí vamos a ver si podemos sumergirnos en estos salones en estas reuniones en el resto de su discurso el señor Xi Jinping se centró por ejemplo en cómo China como un país socialista moderno entre comillas está abriendo camino incluida la iniciativa de la franja One Belt One Road y la promoción de un nuevo tipo de relaciones internacionales su discurso se cerró con palabras de solidaridad dijo solo hay una tierra y un futuro compartido para la humanidad mientras lidiamos con la crisis actual y nos esforzamos por hacer un mejor día para todos debemos estar unidos y trabajar juntos se nos ha mostrado una y otra vez que mendigar a tu prójimo hacerlo solo y caer en un arrogante aislamiento siempre fracasará unámonos todos y dejemos que el multilateralismo ilumine nuestro camino hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad Klaus Schwab respondió además agradeciendo a Xi Jinping por un discurso tan importante en el que este movimiento crucial de la historia nos brinda un marco verdaderamente integral para dar forma al futuro es muy importante entender para aquellos que ya están familiarizados con el lenguaje de los globalistas que el lenguaje en este caso del señor Xi Jinping es exactamente igual al de ellos habla el mismo tipo de cosas solo hay una tierra y un futuro podríamos recordar a Greta Thunberg cierto por ejemplo al señor Kerry a Joe Biden a Barack Obama cierto preocupados por este tema de que solo hay una tierra y un futuro habla de unirse todos habla de que el arrogante aislamiento siempre fracasará refiriéndose a los Estados Nación a los justamente a los países y la pregunta como les decía antes quién va a liderar esto y quién va a administrar esto bueno si se fija mucha gente en nombre de todos estos derechos que dicen que ya el socialismo había caído después del muro de Berlín el comunismo bueno aquí tienen exactamente el mismo modelo exactamente el mismo modelo pero con un lifting como siempre decimos así que por ejemplo Klaus Schwab respondió agradeciendo a Xi Jinping por un discurso tan importante que en este movimiento crucial en la historia nos brinda un marco verdaderamente integral para dar forma al futuro dijo Klaus China además fue aplaudida a menudo durante la agenda de Davos admirada por su salto digital hacia adelante pero hubo algunas preocupaciones aunque marcadas a través de una cosmovisión globalista por ejemplo unas horas después de que el líder chino hablara el secretario general de la ONU señaló la creciente brecha entre China y Estados Unidos y señaló además que ambos países estaban dividiendo el mundo con sus agendas separadas lo que se necesitaba dijo era una economía mundial con respeto universal por el derecho internacional otra actuación estrella por ejemplo fue la de la ya conocida Ursula von der Leyen presidenta de la comisión europea solo tomó unos minutos antes de que ella bofeteara la antigua administración de Trump diciendo que la democracia misma podría haber sido dañada permanentemente en los últimos cuatro años y como otros a lo largo de la semana vinculó al COVID con el cambio climático por supuesto Ursula además fue clara debemos aprender de esta crisis tenemos que cambiar la forma en que vivimos y hacemos negocios más y más y más y más alarmismo más y más miedo para finalmente poder hacer este cambio como si todo esto fuera una arcilla su discurso además señaló el propio Green New Deal de Europa el impulso de la Unión Europea por ejemplo por la neutralidad del carbono para el año 2050 y como además las empresas privadas enfrentarán una mayor diligencia regulatoria un factor clave hoy en día es que las empresas privadas están aliadas en toda esta historia y por eso las decisiones hoy día del consumidor son más importantes que nunca con respecto además a la gobernanza digital que ya es vital para que las plataformas en línea frenen las noticias falsas al tiempo que afirma la democracia Úrsula pidió que Estados Unidos se una a la Unión Europea y juntos creemos un reglamento digital mundial basado en nuestros valores esto por ejemplo que le estoy comentando es ese tipo de noticias falsas según esta gente cualquier noticia que pone al descubierto justamente su agenda bueno pero si esto fuera poco todo lo anterior además como la colaboración pandémica temprana entre la Unión Europea y el Fondo Económico Mundial la Fundación Gates además representa además como Europa está decidida a contribuir a este bien común mundial pero hay mucho más porque al final de su charla esta charla que había preparado el señor Schwab dijo que iban a ser necesarias nuevas alianzas para esto es para lo que trabajaremos y sé que puedo contar con usted y el Foro Económico Mundial para ayudarnos a construirlo dijo Schwab además estaba muy emocionado luego dijo este discurso representaba un significado práctico del gran reinicio dijo además lo que necesitamos es un sistema de gobernanza social basado en valores conectado a través de la web digital ningún valor simplemente un sistema de crédito social para poder controlar a la gente pero vamos más allá porque con el Great Reset en la mente con este gran reseteo la agenda de Davos se ha centrado en siete temas que es importante entenderlos y están todos interrelacionados como salvar el planeta las economías más justas tecnología para el bien la sociedad y un futuro del trabajo mejores negocios futuros saludables y más allá de la geopolítica todo esto es una montaña de puntos de conversación que surgieron de estos temas que se abordaron en esta reunión pero vamos a destacar solamente algunos los más importantes uno el COVID se habló sobre la pandemia y habló Lixin de Kaixin Media con sede en China dijo que esta crisis no debe desperdiciarse constantemente se nos está recordando que el COVID reveló nuestra independencia al señalar el problema del nacionalismo los viejos valores y conversaciones ya no funcionan la cadena además de suministro global debe digitalizarse la organización mundial de la salud debe estar empoderada y además dijeron que necesitaban un sistema de atención médica universal debe haber un programa centralizador para agrupar los datos nacionales de salud y la recuperación económica debe estar vinculada a los criterios de la vacunación de eso están hablando y si ustedes se fijan no tiene nada que ver con la salud sino que es control total es la usar la salud con el con la excusa de controlar no solamente las personas sino que además las tasas de natalidad quienes viven quienes mueren etcétera es por eso que el objetivo principal que están impulsando ahora lo van a negar pero ya están admitiendo por ejemplo que ya necesitaron una tercera dosis entonces de ciertas vacunas y el objetivo es vacunar a la gente año tras año de eso se trata con esta organización con este suministro global de que según ellos debe estar completamente digitalizado y con un sistema mundial de salud es importante estudiar a las firmas chinas que están detrás de eso y como ni siquiera muchos de los chinos confían en sus propias menos en temas de medicina relacionados al partido porque saben lo peligroso que puede ser ese tema aparte de todo esto algo que vimos hace ya bastante tiempo atrás el tema del clima si el COVID por ejemplo fuera nuestra crisis existencial el clima es nuestra emergencia planetaria otra más y para enfrentar este supuesto desafío planetario el mundo debe buscar una reducción significativa de las emisiones de carbono hasta llegar a cero neto para el año 2050 a más tardar esto requiere nada menos que una revisión completa de la producción de energía el sector de transporte toda la industria y especialmente la agricultura y nuestro además comportamiento personal muy importante el tema del comportamiento personal porque ya están hablando que había que hacer encierros el día de mañana por el tema del cambio climático así que todo esto del net zero que se denomina así no es un ejercicio abstracto de ninguna manera por ejemplo Nueva Zelanda y el Reino Unido ya aprobaron una legislación que los vincula a cero neto para el año 2050 y hay propuestas similares sobre la mesa también en países como Canadá Corea del Sur y la Unión Europea además este grupo de los 30 que es un organismo consultivo de alto nivel compuesto por las figuras más influyentes de la banca central y la financiación internacional muchas de ellas con conexiones con el Fondo Monetario Internacional o sea con el Fondo o con el Foro Económico Mundial perdón están presionando para lograr un cero neto en todo el espectro de la actividad económica mundial se dan cuenta el alcance que puede tener esto en un momento donde la economía ha sido tan brutalmente golpeada y la gente lo único que en realidad le interesa es que las cadenas de suministro no desaparezcan para poder seguir llevando comida a sus hogares pero aquí hay una gran oportunidad para estos grandes hombres que quieren salvar al mundo y que no van a pasar por ninguno de esos problemas por supuesto pero en los Estados Unidos solo unos días después de Davos las academias nacionales publicaron su informe de descarbonización esto fue un plan técnico y manual de políticas entre comillas creó esto todo para que se hagan una idea una hoja de ruta para el cero neto para mediados del siglo y sí existen además vínculos de trabajo entre la academia por supuesto todas estas academias y el foro económico mundial así que todo esto no ha sido una sorpresa que el día 27 de enero tercer día de la agenda de Davos John Kerry por ejemplo enviado especial para el clima del presidente Biden le recordará a la audiencia este mismo John Kerry que viene alertando que el mundo se va a acabar el mundo se va a acabar y el mundo se va a acabar y nunca le ha chuntado pero le recordó a la audiencia del foro económico mundial como su gobierno está haciendo que el clima sea fundamental para la planificación de la política exterior y la preparación para la seguridad nacional Kerry además explicó y dijo un futuro con cero emisiones a eso le llaman el net zero traerá nuevas oportunidades para el crecimiento verde para usar las palabras del presidente reconstruir mejor a partir de la crisis económica mundial o sea el build back better Kerry además reforzó todo este tema de que el clima es responsabilidad de todos igual con el tema del COVID fíjense la retórica es la misma es responsabilidad de todos el mundo entero tiene que venir a esta mesa para resolver el problema el número tres porque les recuerdo que estamos viendo los puntos más importantes que trataron esto es una noticia completamente vital para que ustedes puedan entender lo que realmente está pasando detrás de las bambalinas y a lo que obviamente no le dan cobertura porque si la gente se enterara de todo esto antes habría un rechazo mientras la masa está preocupada del fútbol preocupada del último tema de reggaetón que salió etcétera todo ese tipo de cosas y pasan el oso panda que se cayó de un árbol en China bueno todo este tipo de cosas están pasando atrás en la realidad aquí por ejemplo en este espacio contra cultura news número tres es justicia social ellos quieren un mundo inclusivo para todos y este es el mantra que están usando a menos que por supuesto no esté de acuerdo con el consenso global sin embargo todos estos temas de justicia social están directamente atornillados al marco del gran reinicio todo esto desde cuestiones raciales hasta reclamos de género la justicia social está dejando su huella sin embargo es necesario considerar una variedad de otros jueces como por ejemplo la justicia ecológica la justicia climática y la justicia de las vacunas cada uno de estos problemas de justicia se adjuntó en alguna medida a la estructura RISEP que se estaba desarrollando por eso es tan importante y es tan vital que puedan tener ustedes esta información en el panel además sobre la creación de un nuevo contrato social la justicia económica estuvo al frente y al centro debe entrar en juego un fondo de protección social global pongan atención fondo de protección social global mucha gente se estará preguntando y haciendo clic por ejemplo en chile ¿por qué hay tanto interés en destruir el sistema de las EFP? bueno podría ser esta un punto muy importante viendo el panorama general el panorama grande ¿cierto? para que este fondo de protección social global combine el alivio de la deuda internacional con una economía social universal de salarios dignos según ellos como dicen y comunidades vivas en este mismo panel o sea todo en manos del estado ¿cierto? ese es el objetivo que no tú no puedes depender ni siquiera de tus que no tengas la opción de elegir porque es el futuro del mundo es responsabilidad de todos por lo tanto tienes que ceder tus derechos tienes que ceder tu propiedad tienes que ceder tu libertad para el bien de todos bueno todo esto hablan ellos de que debe combinar el alivio de la deuda internacional con una economía social universal como les decía de salarios dignos y estas comunidades vivas que le llaman en el mismo panel además James Quincy director ejecutivo de Coca-Cola describió cómo su empresa está abordando la justicia social mediante la creación de un ecosistema económico racial social interno más que eso las corporaciones líderes en la industria deben influir en las empresas más pequeñas para que sigan su ejemplo especialmente en sus cadenas de suministro sectores enteros necesitan realinear sus modelos económicos con las prioridades de la justicia social y esa es la esencia del capitalismo de las partes interesadas como le llaman ahora capitalismo de las partes interesadas todo este discurso que hemos visto que está en la calle de la justicia social del tema del racismo les he dicho mil veces este es un discurso que viene de aquí de las élites que están porque creen que financian a todas estas ONGs que van van dispersando por todas partes este mensaje de donde salen los dineros los fondos para financiar todos esos discursos esas ideas no se le han ocurrido a esta generación que para nada es la más brillante y la más creativa eso podemos descartarlo de plano número cuatro vamos a ver ahora este tema de qué es el capitalismo de estas partes interesadas que es a diferencia dicen ellos del capitalismo normal el capitalismo de las partes interesadas formado por los propietarios de las empresas y las fuerzas directas del mercado el capitalismo de las partes interesadas adopta un enfoque social es socialismo desde principios principios perdón de la década de 1970 Schwab ha sido un defensor del modelo de partes interesadas en ese entonces estaba principalmente orientado a incorporar los intereses laborales sindicales y gubernamentales en ese tiempo en la toma de decisiones corporativas pero hoy Schwab está impulsando agresivamente una visión más grandiosa el capitalismo al servicio del planeta mientras apoya las causas sociales en un artículo por ejemplo del foro económico mundial publicado unos días antes de esta agenda de Davos Schwab escribió el planeta es por lo tanto el centro del sistema económico mundial y su salud debe optimizarse en las decisiones que tomen todos los demás interesados se puede observar la misma interconexión para las personas que viven en el planeta nos corresponde a todos nosotros como ciudadanos del mundo optimizar el bien de todos para que se hagan una idea en otras palabras el capitalismo se somete a las demandas de grupos de intereses especiales y del gobierno verde entre comillas las corporaciones industrias y sectores incluidas además las instituciones financieras deben cambiar sus modelos comerciales para así apreciar y acelerar estas nuevas normas globales es lo que estamos viendo día a día puedes operar y puedes abrir tu negocio si te sometes a las demandas de estos grupos de intereses si no no si no estás quebrado eres obsoleto no eres esencial etcétera bueno en septiembre por ejemplo para que vean cómo se va a determinar todo esto en septiembre del año 2020 el mismo foro económico mundial publicó su libro blanco midiendo el capital de las partes interesadas que preveía un estándar común para lo que se denominó creación de valor sostenible lo que surgió fue un conjunto de principios y puntos de referencia que se fusionaron en torno a tres títulos ambiental social y de gobernanza ESG lo que se llama en sus siglas en su conjunto todo este marco de ESG debe encajar con los objetivos además del desarrollo sostenible de la ONU para los que se estaban preguntando dónde entraba en toda esta historia para decirlo en forma de acrónimo en palabras simples el proceso del ESG es el mecanismo del foro económico mundial para lograr los objetivos del desarrollo sostenible que estaban mucho antes de que todo esto hubiese pasado y por eso para eso necesitan acabar con los sistemas de pensiones normales subir al mundo en una crisis económica o aprovechar la que esté y cualquier catalizador cualquier forma que les permita cualquier agente acelerante que les permita ir avanzando en estos objetivos es muy bienvenido si es que no nos ponemos a pensar mal mucho más y que todo esto ha sido hecho por diseño pero toda esta defensa de estos cuatro pilares lo que llamamos gobernanza planeta personas y prosperidad todo esto para respaldar estas cuatro categorías tienen que entender que hay 21 métricas centrales junto con además 34 métricas ampliadas que permiten una auditoría más profunda ¿por qué? porque es esencialmente esto lo que está sucediendo una auditoría para garantizar el cumplimiento y la cooperación por lo tanto cada una de estas métricas actúa como un nodo de información en un proceso de revisión detallado y al utilizar esta herramienta las empresas e instituciones pueden medir su propósito y su comportamiento teniendo en cuenta los problemas ambientales y las expectativas sociales ¿se acuerdan de lo que dijo Xi Jinping más arriba? es el establecimiento esto es un sistema de crédito social para las empresas ¿cierto? es una es perfecto para poder lograr los ODS el objetivo del desarrollo sostenible someten a tu empresa y a las personas a un sistema de crédito social bueno hay que haber otras otras cosas más aquí que son sumamente importantes y espero que pongan mucha atención porque la formación en este tipo de temas es fundamental para poder entender lo que está pasando y no caer en estas distracciones esta hagamos algunas preguntas tiene la junta por ejemplo esta junta representación de género y minorías otra pregunta ha tenido en cuenta por ejemplo el riesgo climático y qué políticas internas se están implementando para lograr el cero neto ¿cuánta tierra por ejemplo posee la empresa y cuál es su relación con las áreas claves de la biodiversidad salarios y categorías de empleo por edad y género apoyo a la salud convenios colectivos consumo de agua inversión comunitaria niveles de impuestos además toda esta lista es larga e incorpora detalles financieros uso de energía por ejemplo relaciones además de la cadena de suministro eliminación de desechos esfuerzos de cabildeo ética social e indicadores de diversidad etcétera entre muchos más la trayectoria del gobierno corporativo por lo tanto ya no será como de costumbre la gobernanza más bien deberá solicitar e incorporar aportes de las partes interesadas que lo aprueben incluidos grupos de intereses especiales sindicatos y asociaciones laborales por ejemplo departamentos gubernamentales y agencias internacionales en otras palabras el capitalismo de partes interesadas que me imagino que ya lo están entendiendo es una asociación público-privada planetaria que depende de la licencia social pero avancemos un poco más para poder entender esto una vez que este proceso de las ESG esté completo y sea satisfactorio su empresa impulsada por un propósito además será certificada dentro de un ecosistema global de reguladores y asociaciones industriales este estado será clave para desbloquear fondos por ejemplo de inversión precios de seguros favorables y reconocimiento positivo de los consumidores sin embargo sin alcanzar los puntos de referencia de las ESG su empresa puede verse aislada de las licencias las fuentes de financiación las cadenas de suministro los contratos gubernamentales por supuesto o el acceso al mercado actualmente se exigen se existen por ejemplo como criterios de selección utilizados por algunos inversores estos pero la agenda del foro económico mundial se extiende a un ámbito que es mucho más amplio y permanente ese es el capitalismo de partes interesadas es se elimina obviamente el concepto de libre mercado si es evidente es una regulación completa del mercado y eso ya no es capitalismo eso se llama socialismo bueno se fijarán aquí que siempre que tu empresa cumpla con la narrativa global esta empresa va a poder generar ingresos aquellos que no juegan a la pelota serán expulsados del juego bienvenido a la cultura corporativa de la cancelación número 5 es la digitalización se llaman todas estas teorías de conspiración cierto esto es nada menos que un compromiso total y global que será suficiente si queremos salvar el planeta o eso dice la narrativa por lo tanto necesitamos nuevas herramientas poderosas para gestionar nuestro camino a seguir la digitalización se convierte así en el lazo que une y además los datos en un elemento vital de nuestra nueva era tecnocrática en esta visión que ya no es demasiado futurista la información recopilada de nuestras elecciones de estilo de vida se agregará analizará y utilizará para modificar comportamientos para obtener resultados planetarios uno de los temas uno de los temas del grupo de dados fue ciudades inteligentes por eso le hablé hace algunos programas atrás busquen el video sobre las ciudades inteligentes aquí en Contra Cultura para que entiendan un poco más de esto se habló de las ciudades inteligentes y señaló que las zonas urbanas son ecosistemas ricos en información aquí está una posibilidad emergente en nuestras entre comillas ciudades inteligentes los sensores basados en la calle hablarán con los autos inteligentes y las aplicaciones de pago serán notificadas de su movimiento deduciendo así automáticamente los impuestos al carbono y los créditos de viaje de su cuenta no es descabellado hasta el momento si a todo eso le agregamos la tecnología que pretenden implementar para las zonas seguras ciertas zonas libres de virus y todo ese tipo de cosas porque eso también lo están trabajando entonces para poder ingresar un edificio vas a tener que tener eso es lo que pretenden hacer tener tu identificación estar con las vacunas al día etcétera bueno todo ese tipo de cosas sigamos avanzando toda esta trayectoria general es una integración mucho más profunda con la inteligencia artificial las monedas digitales además del banco central todo lo que son las redes universales de datos de atención médica que mencionaba el señor Xi Jinping arriba las cadenas además de suministro inteligente sin más automatización automatización y automatización así tenemos ante nosotros hazañas aún mayores por ejemplo a través de las tecnologías blockchain todo lo que se puede catalogar tiene el potencial de convertirse en un activo asignado numéricamente por lo tanto el ciclo de vida cualquier cosa se puede rastrear teóricamente desde el recurso en bruto hasta el fabricante y el punto de consumo usted también así puede convertirse en el número en un número en la era de la armonía administrada sin embargo lo que no es armonioso es el pensamiento y el comportamiento contrario cualquier cosa que no esté alineada con las narrativas globales aprobadas y por supuesto ponga en peligro al planeta y al universo así que todos los por ejemplo los valores conservadores la determinación nacional nociones tradicionales por ejemplo de la soberanía derechos personales vinculados a la propiedad privada por ejemplo si tales conceptos y creencias son contrarios al gran restablecimiento entonces son parte de un gran problema para todos aquellos incautos estas son las palabras textuales esto está completamente documentado lo que les estoy mostrando pero para todos los incautos sería bueno que vayan revisando los puntos y vean donde aparece la palabra libertad por ejemplo autodeterminación el respeto a las libertades personales al libre emprendimiento a la libertad de movimiento nada de eso aparece de aquí ni siquiera de democracia a pesar de que son los que más utilizan esos términos así que es importante poder entender de que si tú estás en contra de esto te vas a transformar en parte de un gran problema que evidentemente va a ser combatido por la generación no solamente por ellos y por todo el establishment sino además por la misma gente que van adoctrinando progresivamente para poder cumplir con este objetivo y además tener a las masas de su parte el último día además para que se hagan una idea de esto por eso hice un programa especial aquí en Contra Cultura News dedicado especialmente a esto es muy importante y me imagino que se están dando cuenta por qué pero avancemos el senador estadounidense el último día Gillibrand pidió rendición de cuentas con respecto por ejemplo a los medios de comunicación de derecha más que eso hizo hincapié en la necesidad de supervisar las plataformas de redes sociales haciéndolas responsables de permitir que proliferen los mensajes de la derecha luego afirmó estas posiciones apelando a su fe que necesitamos amarnos unos a los otros o sea cómo vas a bueno esto no tiene la supresión de cualquier voz es un atentado contra la libertad de expresión y punto punto para qué vamos a hablar que eso además está consagrado en la carta universal que elaboró el espía soviético para las Naciones Unidas en ese tiempo para qué vamos a entrar en ese tema ya lo hemos revisado antes pero es un atentado contra la libertad de expresión tampoco se menciona en ninguna parte para los cristianos por ejemplo conservadores la idea del gran reinicio ataca a algo más profundo que los puntos de conversación la verdadera pregunta se convierte en la salvación ¿quién salva al mundo en última instancia? ¿es Jesucristo nuestro Mesías o la humanidad colectiva se redime salvando el planeta? parece que estamos en una encrucijada de Romanos 1 enfrentados con la cuestión de adorar y servir a la creación o al creador y así todo este great reset este gran reseteo pende directamente ante nosotros es una asociación público-privada global fascismo que sigue el camino místico de los sentimientos sociales la escritura sagrada de la política del consenso y los profetas de las finanzas internacionales todos vigilados y guiados por los sacerdotes de la tecnología es el sistema operativo del colectivo New Age una revolución algorítmica tecnocrática máxima eficiencia para la armonía gestionada y por supuesto todo es por el bien común por tu salud como dicen ahora quizás valga la pena considerar las preocupaciones expresadas por el ministro de relaciones exteriores del Brasil los peligros inminentes de este tecno totalitarismo creciente bueno este es un muy buen artículo por Carl Teichri con Audrey Van der Klee que hablaron justamente de la agenda del reset del great reset del gran reseteo la revolución de Davos y además la reconstrucción de la civilización todo esto el sitio forcingchange.org slash de reset allenda ahí pueden encontrar más información de esto bueno si ustedes se fijan para hacer la conclusión final aquí si ustedes se fijan todo lo que hemos podido ver aquí es una amenaza es una una amenaza para someterte a a este cambio y poder aprovechar este cambio no está siendo conducido al cambio nadie te ha preguntado no ha habido ningún tipo de consenso esto ya está totalmente decidido entre cuatro paredes en esta mafia y esto lo han decidido y lo están implementando y quien no se sume a esto bueno lo van a hacer quebrar le van a acabar con su libertad de expresión lo van a eliminar justamente sus cuentas bancarias sus cuentas de redes sociales etcétera etcétera esto no resiste ningún tipo de análisis y es por eso que ha tenido tanta oposición justamente toda esta agenda del Great Reset a medida que se ha ido mostrando cuál es su verdadero objetivo te quieren conducir a esta cuarta revolución industrial no como algo natural como algo fruto de la inteligencia del desarrollo humano sino que literalmente con un cuchillo en el cuello amenazado y completamente con miedo así que esto es anti humano es una agenda completamente anti humana por lo mismo porque no considera en ningún caso ningún caso ningún tipo de componente espiritual del ser humano eso no lo considera absolutamente para nada y eso habla mucho de el tipo del interior del tipo de personas que están conduciendo esto el ser humano no es un número no es una cosa que tú puedas manipular o manejar de tal o determinada manera no es una gallina no es un no es algo que tú puedas encerrar y esperar que las cosas se queden así per sécula seculorum aquí hay otros componentes en acción que han hecho grande a la raza humana que es el factor de las ideas de los sueños de la capacidad de la libertad todo eso construye una civilización y las grandes civilizaciones que se han construido han sido justamente donde ha habido un componente espiritual muy fuerte esto no es más que una dominación global parte de la agenda de de este nuevo gobierno mundial que quieren hacer algunos le llaman nuevo orden mundial como ellos le llaman así parte de la agenda de la gobernanza global y establecer estos objetivos del desarrollo sostenible a como dé lugar y lo más rápido posible bueno espero que compartan esta información es muy importante que puedan enterarse de este tipo de información que obviamente no aparece normalmente en otras partes y los invito a quedarse conectados para ver más programas aquí en Contra Cultura y también los invito a visitar www.contracultura.tv con un mensaje muy especial para ustedes así que pueden entrar ahora www.contracultura.tv si te gustó el video puedes darle like esto ha sido Contra Cultura nos vemos en un próximo episodio de Contra Cultura News hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.